Hola, mi nombre es Manfredo Kremer, violinista y director de La Barroca del Suquía, Ensamble Instrumental de Argentina. Quiero invitar a todos calurosamente a asistir a una representación magnífica que se hará el día 29 de abril en el Sodre. Siguiendo una invitación de nuestros amigos del Coro de Profundis, nos reuniremos bajo la dirección de Cristina García Banegas para presentar, llevar adelante una de las obras cumbres del repertorio sacro, La Pasión según San Juan, de Johann Sebastian Bach. Ruego e invito a todos calurosamente a no perderse este magnífico evento. Muchas gracias. Gracias.